Ah, que voy sin cookies, claro. Voy sin cookies. Eh, gente, esto no se va a hacer predicts porque estéis demasiados adictos a esas predicts. Os veo ahora mismo demasiado pidiéndolo. Hemos hecho bien muchas, así que ahora mismo jodéis. Ya he dicho cien veces que las predicts de ambidilla está boja y tal, pero no quiero a putos adictos. En cuanto más adictos os vea, menos predicts habrán. Si os veo que nada ha empezado, estáis... ¡Predict, predict, 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 predict! No. Ludopatía no. No da igual que sean puntos de mierda o sean euros. ¿Por qué empiezas arriba? A ver, lo que da miedo es que me puedan diviar todo el rato. A ver, Poppy, si es buena, me abusa. O sea, yo a Skates, vamos, con Poppy le meto unas diveadas. No me joda. ¿Nami, te mueres? Porque pinta que se muere. Nada, pinta que no se muere. Obviamente, en principio ya sabéis cómo funciona esto. Me va a destrozar la cabeza. Tengo que aguantar. Hasta que llegue un punto en el que sea un bicharraco. ¿Merecerá la pena de espera? Pues depende. Si el equipo muere mucho en principio y no acaban la partida, no. Si puedo escalar más o menos de gratis, sí. Pero cuando hay minuto 2, debió 3 muertes... Joder. Aquí me quedo mucho daño para formarme un minion. Un cutre minion. ¿Sabéis que yo ir sin cookies? Joder, loco. ¡Ay! Que se está liando, chaval. Me quiere estampar contra la pared, ¿eh? Vale, le saco un minion de farming. Ocho muertes, al minuto 3, tío. Ocho muertes, gente. Tienes unas pociones o no sé qué polla, Sakura Infinite. Tío, 10 muertes en minuto 3. ¿Qué cojones, tío? ¿Para qué me juego que hay? Soy subnormal. ¿Para qué me juego un campeón que requiere escalar algo, tío? Joder, aquí creo que voy a matar. La verdad es que no me quiero jugar porque... Es una puta que ir. No. Y mi hijo... No tengo hongla. Su puta madre. Pero la gente entera. Que se ha quedado a Diana. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Claro No, venga, estoy por aquí, Kane Te jodido Bro, ¿cómo jugamos esta partida? En plan, ¿cómo he llegado a top lane? Claro, es que mi jungla está todo el rato abajo Pero claro, mi bolding va perdiendo En plan, no es que gasto, mi bolding va super fedeado Su top lane super fedeado, no, no Es que el jungla va 5-0 Puppy tiene muchísima ventaja Su medio tiene ventaja Mi bolding está jodida En plan, ¿qué es esto? En plan, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Oye, ¿por qué no de pe... Ah, que soy 9-5 No, 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 vete, 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 vete Creo que veo la experiencia de un solo Madre, que hostia Buah, estoy jodido Un rollo, me he pegado un básico de eso y estoy muerto Se pega contra la pared y estoy muerto Tempo baitearlo Vale Vale Hombre, no ve a quien Ven conmigo ahora si ¿Está para abajo qué? Se puede tener una plaquita Muchas gracias MyCLX CXLXD Gracias por el Prime Te quiere crack, tío Nada, saco Celestial justice Guide my blade Creo que no tiene ulti pero... Bien Si voy a contra la pared me hace un traje de la hostia Si no A ver, me da vida Buah Nada, se hace 8-0 va A flash a Poppy No está mal, ¿eh? Porque si flasea Me va a morir, yo sí En plan es Aunque esté full de bien Bajate, estoy full de bien aquí No sé qué Bajo torre Flase Estoy muerto Entonces se gasta el flash No está mal El problema es que la bolden Bueno, bien Digo eso y matan Así que ni tan mal Te le por arriba Que no me di bien Tiene ulti en 12 Que no deberían, vaya Pero... Podrían Necesito nivel 11 Un objeto 2 Y ahí empiezo a ser un campeón Vale, chicos Hay partida, ¿eh? Chicos Hay partidita No has comprado ¿Cómo que no has comprado? Si no te van a comprarme, amigos Algunos, de verdad 2 en el chat No has comprado XD, d, 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 d Usate el cerebro, coño Paco, usa el cerebro La roquita Usa el cerebro, coño El cerebro no, el cerebro Úsalo Tus padres follaron Para algo Para que lo uses Encima de todo el XD Lol, no ha comprado XD Wow, lol Se ha equivocado XD ¿Qué voy a comprar? Está muy caro el mundo, coño Madre talo Estamos al ulti porque, bueno Si me viene Power S corriendo A 25.000 por hora Con sus objetos que tiene Me pega una one shoteada Que no creo yo, ¿verdad? ¿Qué puede estar aquí esperando el tío? ¿Lo está ahora o no, gente? No debería Puah, porque si viene muro instantáneamente Es lo malo Pero claro que hago en el farmeo Está arriba, está arriba, está arriba ¿Qué coño está pasando esta partida? El 10-0 Kain Diviando una torre en exo Vale, tengo un objeto, gente Tengo un objeto Ha costado lágrimas Sudores Y dinero ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué están ahí? Hostia, lo que mete talón Injustice is a festering rod 20-20 minuto 14, gente 20-20 minuto 14 Uff, la que me acabo de salvar Lo he hecho muy bien, eh Por favor, tengo familia, tengo familia Tengo hijos, tengo un libro Tengo un libro, yo gamer Compradlo en Amazon Madre, esta partida es aguantar Un bombardeo Joder Vamos a ver Madre de Dios No, 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 deja de farmear Brother, no puedo farmear hace 10 años ¿Qué farmeo yo ahora, tío? ¿Por qué te cojas a wave? Soy una puta kill, loco Me han hecho 25 mil gankeos Me han dado por el culo toda partida Dejame una puta wave Joder, pensé que podríamos intentar divear Pero Le dijeron otra cosa Verónica, graza por ese medio año aquí Te quiere, crack Verónica, Verónica, Verónica Te quiero Dale, te quiero Aunque no quiero Madre, 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 madre Yo quiero farmear, la verdad Si puedo No, 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 no Yo quería ayudarte Yo quería ayudarte Yo quería ser un equipo Oye, déjame en paz, tío Ni un puto cangrejo puede hacerme Que es parte de la naturaleza Es que si congelo me va a aliviar, tío No puedo No puedo hacer nada Va a venirme el king Nivel 11 Se me ha olvidado ya y todo Que tengo que pegar niveles Hostia, la ulti de Diana ¿Qué tal tu vida? Pues, buena pregunta Me han dejado un poco rayado ahora No sé Bien, mal Depende Depende en qué aspecto Podría ir mejor, la verdad Más cosas de mi vida Que quiero cambiar Y espero cambiarlas En los próximos dos meses Vale, a ver Tengo que seguir farmeando Es que tengo un objeto y medio Es que no puedo No puedo hacer una verga ahora Blasco Hace por eso Tiene ese crack Se te quiere 2.300 Tengo que ir Tadon con mi ulti, tío Hola, maestro Puedo aprender algo Mirando competitivo O no me sirve mucho Para solo Saludos Sí Hombre, te sirve muchísimo Para tema builds Para tema rotaciones A ver, que luego se va a aplicar Pues es difícil Si no La gente que ve SoulCube Va a quedar siendo pro Te sirve muchísimo Campeones que estén fuertes Que estén fuertes en el metagame Builds importantísimo Vale, Víctor Si te quieres Shanksuru Lo hace por esos 9 meses Buah, gente Que no me mate Gente, que coño fumáis en el puto chat, tío Dejad de fumaros porro Y inventaros movidas, tío Que puto pesado con el evento De los globos de los huevos, tío De verdad Que tenía que presentar una puta marca Que putos pesados, tío De verdad Madre del señor Aguantaros algunos Tiene que ser Un milagro Uy, se ha pegado Calentadita, creo ¿Esta partida ha sido bueno? Creo que literalmente no he hecho nada La partida Me encanta cuando Meto flama a algunos Y a los que no meto flama Eh ¿Sabes? Como que se viene en plan de Yo, ¿qué coño fumáis? A los que no va dirigido Yo de todo, no sé qué Pues la pregunta es que no me fumo Os tengo cariño Solo que siempre hay Algunos que otros pesados En el chat, tío Que Lo que hay No se me ha entendido, ¿no? Pero bueno O estaba piropeando ¿Werdy, cómo pones? Necesito oro Pues en el objeto Cuidado 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 En el objeto Lo pingueas Coño, vaya ulti Coño Básicamente pingueas el El objeto Control Y un clic Hostia Madre de Dios Que roto esta talón ¿Qué pasa, Madre de Dios? Monse Hace esos cuatro meses Te quiere, tío ¿Cómo se hace para pingar Que hay visión? Pues tienes que ponerte En el interfaz No tengo pensado dejarlo Ni permitiré dejarlo Tengo una relación tóxica, chat Sin vosotros No soy nada Sin vosotros también Sin mí, hijos de puta Una relación tóxica Tiene que ser por ambas partes Sed Tóxicos conmigo No puedo muerme No, me muero ¿Habéis visto, gente? He confiado en vosotros Me he metido en la fuente En la fuente de la muerte He cerrado los ojos Lo he dado todo ¿Y sabéis qué ha pasado? Que casi me muero, cojones Casi me muero, hijos de puta Nunca más me fío de vosotros ¿Por qué? Sois unos mentirosos Manipuladores E hijos de la grandísima puta Me fío de vosotros Y me he roto tres piernas Diréis, tienes dos Pues me he roto una tercera Cuando se me recupere Me la volveré a romper He estado a un golpe de vida De morirme Está mal la UCI, hijos de puta ¡Suscríbete al canal!